¡Suscríbete al canal! 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 Nacional. No, no. A ver, el aplauso a ellos. Ya, váyanse. Adiós, mi papá. Adiós, patas verdes. Vive cada historia con tu corazón. Dale vuelo, libre a tu imaginación. Odisea, burbujas, vamos a despegar. Odisea, burbujas, despegando está. Adiós, patas verdes. Sentida. Adiós, patas verdes. Estamos mostramos hasta las exageraciones. Gracias.